Muy buenas noches Colombia, mi nombre es Lorena Acuña y los saludos desde la capital de los boyacenses, bienvenidos al sorteo 4479 de su lotería de Boyacá los saludos siendo hoy 5 de agosto de 2023, en la noche de hoy nuestra lotería de Boyacá tiene el gusto de entregar 37.600 millones de pesos a todos ustedes, nuestros fieles compradores del billete de la lotería de Boyacá, vamos a entregar nuestro premio mayor por 16.000 millones de pesos en esta edición especial del siglo, así que mucha atención, todos ustedes su billete en mano y que rueden las balotas Nos acompañan los delegados de la lotería de Boyacá, los delegados de la alcaldía de Tunja y delegados de apuestas permanentes El nuevo plan de premios de la lotería jugará 37.600 millones de pesos Atención Colombia, el afortunado ganador de nuestro premio mayor de 16.000 millones de pesos Tenemos el número 9745 de la serie 368 Vamos a confirmar nuestro número ganador Tenemos el número 9745 9745 de la serie 368 Este billete fue despachado a la ciudad de Bogotá Felicidades al afortunado ganador de esta noche 16.000 millones de pesos En esta edición especial del siglo 16.000 millones de pesos Ustedes lo están viendo en pantalla Vamos a rectificar nuevamente nuestro número ganador 9745 de la serie 368 Este billete de la lotería de Boyacá Fue despachado a la ciudad de Bogotá A continuación nosotros seguimos muy felices Porque la noche continúa con muchos premios Para ustedes los compradores pero también a nuestros vendedores Es por eso que ahora vamos a entregar nuestro espectacular Boyaloto El cual trae en esta ocasión el premio mayor por el Kia Picanto Así que que rueden las balotas Si aciertas las seis cifras con el número fin de la suerte Ganas este automóvil Kia Picanto último modelo Vamos a entregar este Kia Picanto Último modelo para el número 5 3 9 8 1 9 539 539 819 Con el pin de la suerte número 4 Vamos a verlo ahora en pantalla Tenemos el número ganador de este espectacular Kia Picanto Que ustedes están viendo El número 539 819 Con nuestro pin de la suerte número 4 Pero de esta misma manera vamos a premiar ahora a nuestros vendedores con el boyalotero que rueden las balotas. El boyalotero para nuestros vendedores jugará con 6 cifras en serie más el número pin de la suerte. Vamos a entregar esta espectacular motocicleta Yamaha para nuestros vendedores. Tenemos el número 272791 con el pin de la suerte número 1. Lo vamos a ver ahora en pantalla para rectificar nuestro número ganador de este espectacular motocicleta. Es el número 272791 con el pin de la suerte número 1. Felicitamos a todos nuestros vendedores quienes hacen posible nuestra lotería de Boyacá. Tenemos el número 272791 con el pin de la suerte número 1. Ahí están viendo en pantalla esta espectacular motocicleta que es entregada a nuestros vendedores. Y también vamos a invitarlos a todos ustedes a felicitarlos previamente por los ganadores de esta noche. Y vamos a invitarlos a que adquieran nuestro billete de la semana siguiente en nuestro sorteo 4480 del próximo 12 de agosto de 2023. El cual trae dos fracciones para que ustedes adquieran su billete y puedan ser los felices ganadores de nuestra lotería de Boyacá. Asimismo, también traemos nuestro espectacular Boyaloto. Acá les vamos a enseñar a ustedes cómo lo pueden ganar. Si aciertan las seis cifras más el pin de la suerte van a ganar esta motocicleta Yamaha. Acertando las últimas cinco cifras más el pin de la suerte, bonos consumibles. Acertando las cuatro últimas cifras más el pin de la suerte, licuadoras para todos sus hogares. Acertando las tres últimas o las tres primeras cifras más el pin de la suerte, tendremos billetes de recambio por 20 mil pesos. Así que los invitamos desde ya a que adquieran su billete de nuestra lotería de Boyacá. Muchas felicidades a los ganadores de esta noche. Recuerden seguir comprando nuestro billete de la lotería de Boyacá, el cual un sábado de pobre lo sacará. ¡Feliz noche! ¡Gracias! ¡Gracias!